Música Al señor Pablo Gómez le canto, por tenerlo muy bien merecido, cuidador de ganado y caballo El joven comenzó su andadera, allá por Candelaria, Campeche, pero luego se cambia de tierra Llegando al lugar Benito Juárez, donde lo espera don Julio López, para cuidar de él sus caballos Hizo hazañas con el cazador, pues estaba enfermo de su pata, se gana el respeto del patrón En las conchas hizo dos caballerizas, con caballos de muy buenas pintas, con cualquier que corriera ganaba Muchas personas de ahí lo buscaban, para cuidar de ellos sus caballos, por tantas carreras que él ganaba Y en honor, en vida a ti mi viejo Pablo Gómez, recordando tu trayectoria, sin dejar de recordar la pérdida de tu caballo El Pablito, de pura sangre Corona Cartel Entre ellos el gato mexicano, con sentido el botón y el cubano, como olvidarse de la lupita Su caballo Pablito y su muerte, que por no checar muy bien su troca, se le murió en un gran accidente Hoy cuenta con la ayuda de su hija, Mary Gómez, su nieto Emanuel, lo ayudan mucho en sus labores Así siempre caminan con él, los caballos traen por pasión, su gran gusto es verlos correr Ya le decían mucho de sus amigos, de los muchos que tanto le admiran Te mereces un gran corrido Que cuenten de tu vida una gran historia, así le comenta Pablo a ver su hijo Responde a ver, ya haré tu dedicatoria Música Música